El número 88 Dice aquí el rostro de las estrellas de los Mochis de México 6-1, 180 libras para Fabián Cota Gran ventaja en otro partido para nadie La bestia en la carretera Batazo fuerte de Urrutia La maneja ya el antesalista lo estaba velando Y por la vía 5-3 Eliminado Henry, primera Autelini Perfectamente colocado Es el zurdo Batazo que toma en el fondo el campo corto El disparo tiene que ser largo Y por la vía 6-3 Eliminado Eric Mejía Segundo utilizado como corredor Es un hombre El otro que juega la posición bien Es el que... Las estrellas han importado Jugadores de la posición Swim buscando y nada Se lo llevó Es ponchado Hudson Para terminar la entrada